de la Secretaría Mexicana. Subsecretario, gracias por atender la comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Héctor Regu. Saludarte, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues de entrada, ¿cómo ha sido este proceso de ofrecimiento de ayuda del gobierno de mexicanos de Estados Unidos? ¿Y cómo ha sido la respuesta para que tengamos idea, subsecretario? El domingo hubo una comunicación directa entre el secretario Videgaray y el gobernador Abbott, en donde comentaron la ayuda que México está dispuesta a otorgar al gobierno de Texas, a las autoridades y al pueblo texano que está siendo afectado. Hubo una respuesta favorable del gobernador Abbott, de tal suerte que el día siguiente, o sea, ayer lunes, se envió la lista de los ofrecimientos ya concretos que el gobierno de México puede dar a través de este mar, de la Secretaría de Marina, a través de la Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría de la Defensa. Inmediatamente acusaron recibo las autoridades del gobierno de Texas, a través de usted secretario de Estado, manifestando que en el curso del día de hoy, o los siguientes dos días, nos harían ya una petición más formal y estarían en condiciones de responder. En paralelo, también se envió una comunicación, como más el protocolo, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde se confirma la, el ofrecimiento de México para otorgar apoyo al Estado de Texas. Estamos en este proceso, hoy, pues, como ustedes saben, el presidente Trump visitó la zona de afectación, queremos pensar que el gobernador ha estado, pues, muy metido en este, en este tema, y que en los próximos días vamos a tener una respuesta de qué es lo que necesitan, en la coyuntura actual, la inmediatez, y sobre todo en los días, puede, semanas y hasta meses por venir, como fue el caso en ocasiones anteriores. Subsecretario, le saluda con mucho gusto, Blanca Becerril. Es decir, en estos momentos, la Cancillería mexicana está esperando el visto bueno del gobierno estadounidense para poder enviar ayuda, como se ha hecho en otras ocasiones, como, por ejemplo, sucedió cuando ayudamos en medio de este, de este devastador huracán, Catrina. Afirmativo, Blanca, estamos en espera, este, ya, tanto el ejército mexicano como la Marina, pues, están en la mejor disposición para apoyar lo que considera conveniente el gobierno de Texas. Obviamente, si no hay el visto bueno, no podemos desplazarnos, estamos en ese compás de espera, esperemos que, pues, en los próximos días ya tengamos una solución de una manera u otra. Sí, es decir, todavía está pendiente la respuesta del propio presidente norteamericano para que pueda recibirse esta ayuda y el gobierno mexicano está siendo paciente y consciente de esta emergencia. ¿Habría algún tiempo en donde, pues, si se toma esta ayuda o no, subsecretario? No, está abierto al momento que ellos así lo decidan, posiblemente sea para atender lo que está pasando en este momento, con botes, con lanchas, con víveres, con agua, o posiblemente sea para después, una vez que ya recedan las aguas y se vean cuáles son las condiciones de las casas y qué tipo de ayuda se necesita. Hay que recordar que no sólo es lo que está pasando en este momento, sino lo que viene después, las casas seguramente tienen mayores afectaciones y sobre todo los enseres de las gentes que son parte de las casas. Es decir, va a haber mucha necesidad de tener alimentos, alimentos calientes para abastecer a la población y es ahí en donde puede entrar un operativo. Estoy pensando un poquito en voz alta, como el que se dio en el caso de Catrina, que fue muy útil para la población y hubo un gran agradecimiento al gobierno de México. En este sentido, subsecretario, también queremos preguntarle, hay ya algunos pues, algunos mexicanos, sobre todo en redes sociales, que están pidiendo apoyos para enviar a Texas. ¿Esto se puede hacer? Hay que esperar a que el gobierno norteamericano nos reciba cualquier tipo de ayuda o cuál es la dinámica para todos aquellos mexicanos que quieran apoyar a nuestros hermanos estadounidenses. Sí, es muy probable lo que hace nuestra sociedad. Es ahorita un poco prematuro que es lo que estamos haciendo. Los consulados que están en la zona afectada o alrededor de la zona afectada, tenemos 11 de ellos en Texas, 6 de los cuales fueron afectados total o parcialmente, pero ya están activos. Nunca han dejado de contestarse las llamadas del Centro de Información y Asistencia a mexicanos, que tenemos 24 por 7. Y por otro lado, ya estamos teniendo acceso a los albergues. Les puedo decir que en el caso del albergue principal, que es el que está en las convenciones de Houston, ya nuestra gente entrevistó a los primeros 28 mexicanos que llegaron. Pero también es cierto, en el caso de Austin, que se hizo un recorrido, nuestro consulado detectó a 33 personas mexicanas damnificadas, que ya se les está atendiendo, pero sobre todo están en los albergues. Es decir, en los albergues están protegidos contra las inclementas del tiempo poblado, pero al mismo tiempo también les proporcionan alimentos. En el caso de Dallas, que acaban de terminar de instalar propiamente sus albergues, pues hay uno que tiene 5.000 camas, que está en el Centro de Convenciones, aparte de otros albergues menores con 250 camas, 500 camas para personas que están en la necesidad de ser socorridas. De manera que sí hay diferentes operativos. De nuestro consulado, de San Antonio, se trasladaron también a la zona de Rockport, que fue muy afectado este puerto, y a la zona de Corpus Christi. Y en función de eso vamos evaluando qué necesita también, ahora sí, ya nuestra gente, que es muy importante. Muy bien. Subsecretario Manuel Solana, muchas gracias. Estoy asustado en esto. Buenas noches. Gracias, pues ahí lo tenemos. Héctor, hasta aquí este programa informativo, esta bitácora política de este martes. Gracias.